Pues buenos días mi gente, buenos días El día de hoy aquí andamos dando un recorrido, dando una búsqueda de tesoros Y vean lo que acabo de encontrar, aquí encontramos ya el primer tesoro Está muy bonito, miren Este es una vitrina chiquita Como para poner algo ahí Está bonita, miren La verdad es que está muy bien Vamos a llevarla Es lo primero que estamos encontrando Y pues está muy bonito el día para dar el recorrido Ojalá y encontremos muchas cosas Vamos a levantarlo amigos, vamos a llevarlo Y esto se va con nosotros Es lo primerito que estamos encontrando Pero ya se me hizo bien Si lo pongo así paradito se va a ir a caer Y no queremos que se vaya a romper Mejor lo vamos a poner al costado de una vez Y así como vayamos encontrando Lo vamos a levantar Bueno, vamos a darle Que esto se va a poner interesante Veamos esta bicicleta que está tirada aquí Se ve bien Y pues ya la sacaron aquí a la basura Miren, que chulada Vamos a revisarla Y pues Si está mal Todas maneras nos la vamos a llevar Porque Cañamos al fierro viejo Si es que no Si es que no funciona Pero pues Se ve bien Yo ahorita la acabo de Más o menos Echarle un ojo Y pues miren Esto sí es una chulada Está muy bien la bicicleta La verdad Y ahí están las llantitas Hombre, que más Pa' qué No, esta no se va al fierro viejo Esta sí Esta sí la queremos Para nosotros Esta A todo dar Y pues Nos sacaron aquí las llantitas A ver que Nos la pusieron completa Y bueno Pues hasta ahorita Nos va súper bien amigos La verdad es que Está chido Vamos a seguirle Fíjense Hasta allá atrás Nos encontramos La bicicleta Y aquí enfrentito Está una bocina Miren Espero que esta bocina Sea de bluetooth No sabemos Si es de bluetooth Pero miren Esta bocina Si es bluetooth Miren aquí está Ahí está bluetooth Espero que sí funcione Ya la hicimos Con esta bocina También Esta Va en la parte de adentro Aquí Merita Esta sí la echamos Aquí enfrente Que está súper gigante Esta Bocinita Y es una bocina buena Es bluetooth Vamos a darle Veamos Veamos aquí Amigos Sacaron Uno de estos Este es un filtro De agua Este filtra El agua Miren Y se ve que está Muy bueno La verdad Es que sí se ve bien Vamos a A levantarlo Y pues Ojalá Y si funcione La verdad Es que esos Esos sí Son de mucha utilidad Este Yo pienso que Que sí va a funcionar Oh miren la decoración Que pusieron ahí Esos Están un Un dragón Y unas cosillas Ahí le pusieron Veamos esto Miren Está Está bueno Se ve que está Como que lo pusieron Para gratis Sí Está limpio La verdad Es que sí Y aquí abajo Va el El tanquecito Del agua Miren Ahí está El El galón Nos lo pusieron Completo Creo que Por aquí Se abre La verdad Es que está Completo Está hasta El tanquecito Del agua Y esto No sabría Para qué Es O para Decoración También Pero el que Me llama la atención Es este Este sí Me llama la atención Qué bien Este La verdad Es que este Es un filtro De agua Muy bueno Al igual De la misma Forma Lo vamos a poner Acostadito A ver si no Le afecta Porque parado Se va a ir A caer Parado Se va a ir A caer Y no queremos Eso ¿Saben qué? Yo creo que Si lo vamos A poner Así Parado Entonces Le cayeron Aquí La base Esta que va Aquí Pero no importa Así Así Me lo llevo Y lo voy A amarrar Un poquito Bueno Ya nada más Lo voy a amarrar Y Así Me lo voy a llevar Paradito Porque si puede Que le afecte Que lo llevemos Acostado Hay así Esperemos que no se vaya A caer Hay así Vámonos Aquí una señora Acaba de sacar Unas extensiones Y una sopladora Vamos a ver Vamos a ver si 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 nos va a regalar Buenas tardes Hola ¿Esto es para el arroz? Sí Sí ¿Puedo tomar? Sí Gracias 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 Bien Bien ¿Para funcionar? Creo que sí No ¿Es rompido? Este es mi amigo Ella me dijo No me lo dejó Ah Ok Ok No sé Pero Tú eres bien Sí Veo Ok Muchas gracias Por lo menos Las extensiones Me sirven para El cobre Esto es demasiado Cobre Bueno Por lo menos Ya llevamos ahí Cobre El cobre Sí Las extensiones Se ve que están Todas añadidas Pero bueno Para el cobre Ahí sale Vamos a darle Y bueno amigos La verdad es que Aquí hay Algunas cosas Mi amigo me ha llamado Mi amigo Chachara Cenusa Que por aquí Estaban algunas cosas Y exactamente Aquí está Miren Claramente Aquí hay muchas Cosas Que hay que poder Levantar Uh El asador Está re bien Amigos Vamos a ver Qué onda Pero esta casa Se está vendiendo O sea que Todo esto Es gratis Vean esta carretilla Vean el asadorcito Y Híjole Vean Pintura También Aquí hay Están llenos Estos dos Este tiene Tiene un poquitito Nunca se está Hielo Se siente La carretilla Chiquita Los botes Aquí estoy yo Miren No No es lo que yo Este no soy yo Este es un Miren Ahorita nos la vamos a llevar Nos vamos a ponerla aquí tantito Y pues vamos a acomodar Ya para echarle Aquí Vamos a acomodar Estas pinturas También me las voy a llevar Gracias Gracias Está pesado el canijo Oh my gosh Vean Que limpiecito Está Vean Que precioso Está este Asadorcito La verdad Es que Está A todo dar Se me hace que Viene hasta el tanque No 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 Ya Es mucho Emilio Mucho Quieres mucho Pero vamos a echarlo Este si De que está pesado Está pesado La verdad Si está pesadito Para echarlo Entonces Vamos a Tratar de Acostarlo Y luego ya lo paramos Allá Al frente Bueno Déjenme Lo voy a Levantar Levantar Y ahorita Les muestro Porque No sabemos Cómo lo vamos A subir Vean lo que hicimos Amigos Le quité Estas parrillas Porque estas son Las que estaban Más pesadas Quité esas Para que no se vayan A quebrar Y la verdad Es que si Pude subirlo Está pesadito Pero Pues No traemos Una rampa Para poderlo echar Entonces Ahorita lo que voy a hacer Lo voy a amarrar bien Para que no se vaya a caer Voy a echar las carretillas Porque también me gustan También me parece bien Si es que todavía sirven Y Pues si Algo bien Algo chingo Ahí está Un serrucho Para cortar La madera Miren Bueno Vamos a levantar Todo esto Esta carretillota Está bien chingona El serruchito Ahorita es la tapita De aquí atrás No cabe duda Que el día de hoy Si nos fue bien Gracias a mi amigo Chacharas Chacharas en usa Que nos mandó a traer Dijo que aquí Había visto esto Como él trabaja En la compañía De la basura Pues más fácil Me avisa Cuando ve algo No sabemos Cómo vamos a levantar Esto Cómo vamos a echarlo Pero vamos a ponerlo Por separado Esto va por acá Al igual que esto Y pues Esta va Hasta ahí arriba Miren Miren Si me la quiero llevar Si me la quiero llevar Porque es pintura Y la vamos a poner En la parte De adentro Aquí me la quiero Aquí me la quiero Ahí se va Ahí se va Los botes también están Gratis Pero ya me llevé Varios Ya tengo Ya tengo Ya tengo allá Muchos botecitos Y pues no los No los ocupo Mucho Este si me lo voy a llevar Porque estos Si se ocupan Déjenme amarrar todo Ya está todo arriba Y pues ya nomás voy a amarrar Ok Vamos a darle En realidad miren Ahí va bien atoradito Aquí ya van Dos amarres Y la verdad es que Este mismo Agarró toda la carretilla Esta Ahí se va Bien agarradito Todo Nada que se vaya a caer Y pues Vámonos Vámonos directo a la casa Porque pues Qué más Ya no le cabe más Así es mis amigos Vámonos Listo Allá Nos vemos Y bueno pues si no me da tiempo Grabarles Pues ya vieron lo que encontramos Y pues muchas gracias Por mirar el video Muchas gracias por acompañarme Y espero que les haya gustado Ahí nos vemos Para el próximo video Cuídense mucho Y hasta la vista Bye 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 bye